DRAGON BALL SHINOVERSE 2 Hoy vamos a hablar de la nueva transformación Ultra Instinto Esta transformación que he sacado de un mod y que vamos a comentar si os gustaría tenerla aquí en el canal Y os voy a traer el mod de la mejor transformación de Ultra Instinto Más adelante haré un vídeo sobre los mejores mods, el mejor pack de mods y todo eso Pero hoy en día, madre mía, la transformación Ultra Instinto es realmente brutal Miradla, miradla, miradla Además, viene con la aura original del Ultra Instinto Como estáis viendo, como en el anime ¿Qué más se puede pedir con este Ultra Instinto? Miradlo Miradlo, gente Ultra Instinto Pero es que... Pero es que es brutal esta transformación La miréis por donde la miréis, es realmente brutal Una de las cosas a destacar y que me encanta muchísimo es que esta transformación Esto es lo que debería pasar si ponen el Ultra Instinto Esta transformación solo se activa si estás en peligro Algo parecido a la serie Si estás en peligro, como le pasó a Goku Que estuvo a punto de ser eliminado Y a punto de ver como su familia, sus amigos, como todo el mundo Iba a caer en un torneo Y sacó la fuerza de cualquier lugar Y se convirtió en lo que es hoy Como Goku Ultra Instinto Mirad que guapo Vamos a hacer combates para que veáis como es esto ¿Vale? Para que veáis como es realmente el Ultra Instinto A mi me parece, es que de hecho voy a hacer esta captura Me parece brutal esta foto Esta transformación Y además yo creo que debería de estar en Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Van a añadir esta transformación en el Xenoverse 2? Pues bueno, de momento no De momento en el DLC no Puede que haya un DLC 13 Puede ser que a lo mejor en el DLC 13 sí Pero en el DLC lo que viene siendo el DLC número 12 No va a estar esta transformación Mirad como pega Mirad como pega Porque es que es brutal, gente Es brutal Mirad el choque de meteoros del Ultra Instinto Le queda muy bien el choque de meteoros del Ultra Instinto Tenemos la ráfaga de Volley al máximo Bueno, estas son habilidades que Que están muy bien Pero son para darle un poco de vidilla Al personaje, ¿no? Yo con el Super Kamehameha Creo que vamos muy, muy bien Mirad el aura, eh Atentos al aura Porque es el aura del Ultra Instinto A mí me encanta esta aura Miradla Por delante y por detrás Es que es brutal Es que es brutal, gente Es que lo mires por donde lo mires Es brutal el Ultra Instinto Me parece una auténtica barbaridad Una locura ¿Qué os parece si probamos este Ultra Instinto Contra un personaje Contra Jiren mismo Y veis que cuando me quede la vida en peligro Realmente es cuando me puedo transformar Algo que debería de ser así Si sale en Dragon Ball Xenoverse 2 Yo creo que si sale en Xenoverse 2 Debería de ser así Deberían de transformarse Cuando estamos en un estado crítico En un estado pues bajo de energía En un estado bajo de salud Yo creo que debería de ser así Personalmente Si queréis que salga esta transformación Yo quiero que me lo pongáis en los comentarios Pero para mí hasta la fecha Es la mejor transformación Es la transformación del Ultra Instinto Con un aura que podéis encontrar en Xenoverse 2 La aura más parecida al Ultra Instinto De hecho la han subido hace poquito Si ponéis Xenoverse 2 Xenoversemods.com Os va a salir la página Y ahí saldrán todos los mods De Dragon Ball Xenoverse 1 Y de Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Vale? Vamos a intentar ¿Vale? Vais a ver que si lleno de aquí La barra No me va a dejar transformarme Por mucho ki que tenga Por mucho ki que tenga ¿Vale? No me deja transformarme Y eso es porque tengo mucha vida Tengo que tener Tengo que tener una vida baja ¿Vale? 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 Que me vaya pegando Jiren Veréis que llegará un momento En el que me va a dejar Transformarme en Ultra Instinto Tampoco quiero que Jiren me gane Pero Simplemente para que lo veáis ¿Vale? Voy a dejar que me vaya pegando Que me vaya pegando Jiren Que me vaya pegando Que vaya haciendo cositas De momento no me puedo transformar tampoco Ahora sí Ahora me ha quitado La suficiente energía Ahora se viene El Ultra Instinto Jiren Me cambia el color de los ojos Como lo habéis visto Me parece algo Realmente increíble ¿Debería de cambiar el pelo? Bueno Este podría ser el Ultra Instinto Sin dominar Yo he elegido la transformación Que no te cambia el pelo Porque no me gusta Que me cambien el pelo Al personaje Pero como estáis viendo Cumple los requisitos De habilidad Y de Y de Y de Y de epicidad Mirad como esquivo Realmente Increíbles Algo así Podrían hacer en el Dragon Ball Xenoverse 2 O si piensan sacar un Xenoverse 3 Pues que esto salga Porque me parece realmente Brutal Espero que os haya gustado el vídeo Tenéis mi Twitch Para verme jugar al Budokai Tenkaichi 1 Y Budokai Tenkaichi 2 Que es lo que estamos jugando Ahora mismo en el canal de Twitch De lunes a jueves Y de viernes a domingo A los Harry Potter Tanto de la Play 1 Play 2 Game Boy Advance Y todo eso Gracias por estar aquí Tenéis mi canal secundario Donde estoy subiendo Let's Plays También de Harry Potter Y Gameplays De cualquier videojuego Y nada chicos Gracias por estar aquí Simplemente Por escucharme Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!